¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buenos, bueno, bueno, salimos, 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 salimos. ¡Pelanás y telanás, bienvenidos a una emisión más del podcast de Pelanás! Ya saben, Soy Super no es nada en estas nuevas historias donde aquí empieza la grilla y escúchala cómo se escucha. ¡Eso es la grilla! ¡Vení al día! ¡Vení al día! No le entregues esta paz No le entregues el poder Con sus perros hambrientos Sus buitres, sus cerdos Vendrán a acogernos de nuevo Los miedos, los torturadores De a poco los golpes La ley de uniforme La justicia ciega La muerte, la bala, silencio Dolores y espantos ¡No! No le entregues el poder No le entregues el poder Tras su rostro de bondad Un infierno hace encontrar de seguro No le entregues el poder No le entregues el poder Su sonrisa es mentira No le entregues el poder No le entregues el poder No le entregues el poder La muerte, la bala, silencio, dolores y espantos No le entregues el poder No le entregues el poder Tras tu rostro devotado, un infierno has de encontrar de seguro No le entregues el poder No le entregues el poder, no Su sonrisa es mentira, el infierno es su vida Oh, su sonrisa es mentira, el infierno es su vida Su sonrisa es mentira, el infierno es su vida Gracias.